Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, 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 cómo me duele Ay, 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 cómo me duele Si miras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón Yo no sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó hoy, yo sé perder Ay, 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 cómo me duele Ay, 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 cómo me duele Como la flor, con tanto amor Te diste tú, se marchitó, me marchó hoy, pero no se perdí. Ay, 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 cómo me duele. 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 Gracias. 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 Gracias.